que por ejemplo, Carlos Pimentel no es miembro del partido, fue a la Plaza de la Bandera con un discurso y ya ustedes lo ven cumpliendo, o sea, con una posición que le pertenece a un político, ¿verdad? De aquellas personas que llevaron al PRM al poder, Bartolomé Pujol por ejemplo también que ya miren el escándalo que hay, que miren por ejemplo como fueron a la Plaza de la Bandera con su doble discurso y están ocupando posiciones políticas que le pertenecen a esas personas que trabajaron y buscaron los votos para que el PRM hoy fuera... ¿De cuánto fue el contrato? ¿De cuánto fue el contrato del Intran? El de Bartolomé de 1.400 millones y aquí no pasa nada. Pero el mundo, mira, aquí en este momento es posible que no estén oyendo muchos dirigentes del PRM inclusive que estén pasando por la misma situación que Abel Matos. Nosotros lo que tenemos que orientar es que la gente no recurra a esas cosas. Claro, claro, eso es. Que hay que pelear a Abel, que hay que reclamar, que hay que... Yo soy de lo que digo, que con el dirigente político que tú trabajaste voy a reclamarle a ese y que ese reclame más para arriba. Pero no hay que, lamentablemente no hay que recurrir a eso que hizo Abel. Ahora la conciencia de ese político al que Gualdi hablaba, yo creo que le va a dar duro. A veces, y de varios, porque mire, uno, en mi tiempo, que yo he pasado en la política, yo he tenido momentos de indignación parecidos, de cosas a ver que son injustas, con uno mismo. Ahora, la salida no es recurrir a uno a matarse. Al contrario, hay que pelear, hay que empujar. Y si usted tiene que ir hasta ocupar una oficina y fajarse con el tipo que está ahí, hágalo mejor, proteste, porque usted tiene el derecho a reclamar. Y fíjate que eso se ha perdido. Antes eso no pasaba con los perredistas. Un funcionario le venía cuando no los recibía y no lo contaba dos veces. Porque se le imponían. Entonces, yo no, con esto yo no estoy incitando, vamos a decir a la violencia, lo que yo estoy incitando es a que la gente reclame. Claro, claro. Y que vaya a su dirección y a su gente y le reclame. Porque es muy bueno tú poner a una gente a trabajar y después olvidarte. Eso es muy sencillo. O poner familiar y amigo y cualquier tipo de cosas. No, pero también le digo a los dirigentes. ¿Cuál es el perfil? Le digo a los dirigentes porque a mí me tocó en una ocasión, un momento de indignación. Y yo lo que hice fue empujar puertas. Y empujar puertas y accionar para hacerme oír. Porque es duro cuando usted pasa todos los años trabajando para un proyecto político que llega al gobierno, llega al poder y después que no te pueden recibir, que no me pueden recibir. Y ahí arranqué yo y yo me llevo un coronel con una puerta con todo. Yo dije, ¿cómo que yo no puedo entrar ahí? Pero puse el ejemplo, después nadie me tocaba. No, pero yo no me conocía a mí. Yo creo que yo no tengo que conocer a usted. Es usted que tiene que conocerme a mí. Cosa como esa. Y yo a varios dirigentes que sé que están en esa situación, echen su pleito. Y échelo de frente con los dirigentes. Yo concomitantemente con ese llamado que usted hace, le hago el llamado al presidente y secretario general del partido, secretaria general en este caso, para que le presten atención a su base. Porque la situación... Ese caso de ese muchacho puede... No, es un reflejo. Es un reflejo. Pueden venir de ahí muchas cosas más. Bueno, pero eso de Quipólito y Abinader, no sé. No, 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 está fuerte eso. Está fuerte. Eso está fuerte. Que no se contactan el teléfono. Pero que Robinson no quiere decir la fuente. ¿Dónde es cero? Y si ustedes saben... No, no, no. No, no, porque él no es figura pública. Él no es figura pública. Haga... Don Héctor conoce a la persona. Claro que tú vas a conocer. Cuando yo le diga a Héctor quién es la persona, Héctor va a... Ah, no, espérate. Ahora... La cosa ahí es diferente. Ahora, y Polito tiene razón en estar guapo, ¿eh? No, 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 no. Cuidado, espérate. No me hagas todo el chichar. Pero don Héctor lo dijo. A Héctor se le puede decir a... Ya te has chichado. ¿Le han cancelado todo su gente? ¿Lo tienen como un cangrejo sin cuela? No, no, que le han cancelado a su gente. Madre, señores, miren. Han ido removiendo el tren gubernamental. Oye, es un cangrejo sin cuela. No podemos pasar por alto... Oye, mi vida. Hace raro, sí. No podemos pasar por alto lo de Bartolomé. Ah, sí. Ah, no. No podemos pasar por alto... No, porque el caso de Bartolomé... Oiga que lo voy a decir, mira. El caso de Bartolomé... Él aclaró bien... De que no fue en su administración, sino en la pasada. O sea, en el mismo gobierno, pero al que él sustituyó en el 2023. Entonces, él como es... El contrato es del 2023. ...de la Marcha Verde, como es un pulcro de la Marcha Verde, entonces ese pulcro de la Marcha Verde, lo que debió de hacer es decir, no espera... Anular ese contrato. Exacto. Vamos a construir un edificio, vamos a construir un edificio. Exacto. Que lo hacemos con menos recursos de ahí. Pero no es que por 10 años los acuerdos que están llegando. Además no pasa un acuerdo por 10 años. Lo que pasa es que este gobierno... Y además usted lo ha visto. Y tiene privilegios. Él no iba a todos los medios, todos los días. Perdón, perdón. No aparece. Óigame bien. Este gobierno tiene privilegios y privilegiados. Si el caso del Intran fue de menos cantidad y hay presos, entonces ¿cómo es posible que el de Bartolomé, el de Marcha Verde, involucra más dinero y es un escándalo también igualito? No, pero son cosas diferentes, no lo mismo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 porque... No involucra. Porque ahí está el Chile. Hay que buscar las comisiones de eso, que hay ahí, que deja eso. Que involucra. Que sea... Pero espérate, que sea un exceso, una cosa. Ahora, eso no es corrupción tampoco. Porque ahí está el edificio, ahí están los cuartos. Sí, espérate. Un contrato de 1.400 millones de pesos, ¿qué involucra? De 1.400 millones. Oh, un contrato de 1.400 millones no involucra nada. No, 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 no. Lo que te digo es que los 1.300 de Intran y esto es diferente. Sí, por lo de los volúmenes. Porque los 1.300 de Intran... Es de los volúmenes. Ahí se vea que hubo un manejo turbio. Pero aquí no, aquí se sabe dónde está el edificio. Se sabe que el dinero se va a dar. Porque todavía no creo que ya se dé. Una parte... Bueno, hay comisiones en todo, ¿eh? Hablando de comisiones. Yo no estoy diciendo que no haya comisiones. Lo que te digo es que si el edificio está... En los cuartos se está dando, eso no es corrupción. ¿La cámara está ahí también? No, 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 no. Pero está en la cámara ahí, está en la cámara ahí. No, 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 pero también. Mira, yo quiero hablando de comisiones, yo quiero que... Que de Intran nada más se ha pagado... No, pero ven acá. Doscientos y pico, no lo mismo. Pero el mundo quiere decir... Yo quiero que ustedes vean, hablando de comisiones, yo quiero que veamos... Presenta la cosa seria, ¿eh? Una declaración que da Andy Tawarra. Ajá. En torno a comisiones que se pidieron. Oye, pero te voy a opinar de lo del señor. Pero eso es comisiones. No, pero del tema que él está dando. Para que se vea la cultura de la comisión. Pero tú sabes, tú sabes... Escúchame, tú sabes que a propósito de edificio... Yo citaba en la semana lo que sucedió en el pasado con el edificio de Industria y Comercio. Con el tema de Freddy Pérez, Temito Clementaz, lo que sucedió con ese edificio. Este caso, este caso, uno remontándose en aquel tema... ¿A qué se notifica? ¿Porque se hizo un baile? ¿Se hizo un edificio? ¿Se hizo? ¿Se entregó el edificio y ya? No, no, lo que te digo es que son casos, son casos de infraestructura. Hay que ver qué pasó ahí. ¿Por 10 años? Pero que el culpable no es Pujols. Pero ahí hay tres gestiones, tres gestiones. Yo no lo estoy defendiendo, pero eso fue la gestión pasada. No lo hable. Lo que estoy diciendo es que él no tiene que ver con eso. Claro que tiene que ver porque le está dando continuidad. Es el discurso que usan los perremeístas. No, no, los ladrones pasados. Los que le notifican. De robar mil millones, yo no soy 57. Pero espérate, para que no pienses que yo soy perremeísta. Lo que te estoy diciendo es que fue a un perremeísta que él sustituyó. No, yo sé que sí. Pero que él está dando continuidad. Pero espérate, pero antes de que salgamos del tema, antes de que salgamos del tema, hay dos realidades con ese tema. Tú puedes sustituir a un incumbente que haya tomado una medida que tú entiendes que tú no estás de acuerdo. Y tú la echas para atrás. Dicen, no, no, espérate. Porque tú traes una visión de política de la institución diferente. Y de marcha verde. Tú lo traes, ¿verdad? Entonces tú, ahí es como tú te haces cómplice. Porque tanto el que lo hace como el que viene y lo repara. Eso por un lado. O sea, eso hay que investigarlo. Si yo fuera presidente de la República, ordenar uno investigar. No, 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 no. Si yo fuera Ministerio Público Independiente. No, 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 no. Y él debe dar una explicación, Barcelona. Porque hay que ver, si el presidente no autorizó o no autorizó eso. Si el presidente no lo autorizó, yo inmediatamente ordenar una investigación. Claro, claro. Sobre ese caso. Eso es lo primero para entonces saber la medida que voy a tomar. Porque en realidad, con el tema de los locales, para las oficinas públicas. Tú no puedes permitir que cada funcionario aplique una política para su conveniencia. Que él te busque una oficina allí, que él te busque otra aquí. Tú no puedes permitir. Es verdad que el Estado Dominicano necesita una serie de locales para poder operar. Ahora, tú no puedes permitir que cada quien haga lo que le gana. Tú tienes que definir una política. Percusame, el mundo. Tienes que definir un plan para enfrentar esa situación que tiene el gobierno. ¿Por qué tú tienes que establecer prioridad? ¿Por qué yo tengo que buscar 1.400 millones de pesos para un local de la OTI? Cuando yo tengo problemas de hospitales, de escuelas y una serie de cosas. Esa no es la prioridad del gobierno. Pero por eso es que te digo que el gobierno tiene que tener una política para resolver el tema de los locales, de las oficinas, de las instituciones públicas. Para establecer una prioridad. Ahora, en el caso específico de ese señor y de esa institución, la OTI, yo ordenaría una investigación. Claro, yo también. ¿Ordenaría una investigación? Estoy de acuerdo. ¿Por qué tú sabes qué pasa? Y lo sé que en el pasado pasó. No quiero decir que ahora lo esté haciendo. Muchas de esas operaciones de comprar locales o alquilar locales se prestaban a negocios por debajo de la mesa. Y también se prestaban a comodidad de ciertos funcionarios que tienen una vanidad y buscan una serie de oficinas que quieren estar bien y cosas así, sin tomar en cuenta lo que es la prioridad de un gobierno. Y yo lo digo por experiencia. Aquí hay unos despachos que tú vas, y son impresionantes. Tú entras a unos despachos que tú dices, pero ¿y por qué esta institución tiene que funcionar en este despacho y de esa manera? ¿Qué te llama la atención? ¿Quién ni en el sector privado lo hace? Gente que viene de oficina de abogado, sencilla. Y cuando llegan al gobierno, quieren tener una suite. El poder. Entonces eso tú no lo puedes permitir. Y lo digo con conocimiento de casos. En ese caso yo específicamente ordenaría una investigación. El gobierno habla de ahorro y eficiencia. Eso es dilapidar el dinero. Eso es dilapidar el dinero. Dentro de 12 años, dentro de 10 años te habrás pagado 1.400 millones de pesos y ese edificio va a seguir siendo del dueño. Y va a haber que hacer una renegociación para darle otro contacto igual. Y el gobierno pudo, sin ningún tipo de problema, con 300, 400 millones, hacer tres edificios así. Entonces, eso es... Yo no lo puedo asegurar. No puedo hacer acusión. Pero hay que investigar. Pero hay que investigar. Ahora yo quiero, para que veamos la cultura... A ese santo varón hay que investigar. Ahora yo quiero, para que veamos... Que viene de la sociedad civil, que tiene que ver con un discurso diferente. Marcha verde. Para que veamos la cultura de la comisión que se manifiesta aquí en las transacciones. Yo quiero que veamos esta declaración que da Andy de Aguarre de cuando se hicieron las primeras colocaciones de bonos soberanos en la República Dominicana como los impolutos. ¿En qué año fue? ¿Eh? ¿En qué año? Bueno, lo voy a decir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la declaración. Y eso es dos meses, dos meses, tres, algo así. Vamos a escucharlo. Yo recuerdo que dice, Andy, ¿y la comisión? Digo, bueno, ingeniero, la comisión es 0.5%. De esa comisión, JP Morgan cobra 0.25%. Y Morgan Stanley 0.25%. Dice, no, 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 que tú no me estás entendiendo. La comisión... Digo, pues no, ingeniero, yo le estoy respondiendo. ¿Qué vaina? Pero tú no entiendes. Me dijo así. Y entonces actúe ahí. Dice, Andy, es lo que quiere decir. Que si no hay una comisión para repartir aquí en el país, digo, bueno, yo no tengo noticia de que haya nada de eso. No hay comisión. O sea, Ramón Alburquel, que fue el vocero de solicitar una comisión. No, de preguntar que si había una comisión. Pero yo le aclaré que no había nada. No, 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 pero está bien. O sea, tú ahí dice, lo que él quiere decir es cuánto es que se va a repartir en el país. Digo, no, no hay nada de eso. Esa corrupción. No, pero espérate. El impoluto. Pero, pero... ¿Habrá que eso? Pero espérate, mundo, esa es la versión de Andy. Bueno, claro. Espérate, espérame. Vamos a ir a la versión de Ramón. Claro, claro. Eso es lo que yo iba a decir. Porque yo me voy a preguntar ahora si para colocar eso o no, si Andy no recibió comisión. Eso era lo que yo iba a preguntar. No, no, porque... ¿Cuánto fue la comisión de Andy? No, 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 porque él va a recibir comisión. ¿Él ha bebido de eso? No, 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 no. ¿De comisión? Espérate, espérate, espérate. Porque él tiene, él tiene una comisión legal. Claro, claro, claro. A él le sale. Y hay muchísima gente que se le dice. Una cosa... Ahora, tantas noticias que hay, tú traes eso de daño. Pero, 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 pero... Ah, esto es lo impoluto que estamos... No, 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 no. Esa es la versión de él. Esa es la versión de él. Es la versión de él, es la versión de él. Yo quiero... ¿Verdad o mentira es de él? Es la versión de él. Pero ahora Andy es un dios, porque Andy siempre se ha sido criticado. No, 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 no. El dios... Pero, perdón. No es que sea un dios o no sea un dios. Porque ustedes quieren siempre... No, pero está bien. Lo que estamos diciendo es que sea la versión de él. Lo que yo creo... ¿Entendés lo que tú quieres decir y no múltiples al otro? Lo que yo creo... Tú estás como Wilson. Lo que yo creo... Entonces, lo que tiene Ramón Alburquerque... No puede callarse. Ah, no, claro. No puede quedarse callado. Claro que no. Porque hay un refrán que dice el que calla y otorga. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, el impoluto Ramón Alburquerque que vivía acusando a los peleistas de todo... Es para el gobierno ahora, cuidado. No es que yo... Va a ser un jefe. Yo que tengo que ver con eso. El Ramón Alburquerque que vivía acusando de todo a los peleistas. Entonces, ahora él tiene que responder a esa acusación seria. Ahora tú estás hablando bien. Ahora tú estás hablando bien. No, porque tú ibas a decir como que era un hecho. No, no, no. No, no, no. Perdón. Yo dije... Te salvamos el comentario. Te salvamos el comentario. Te ayudamos. Lo que pasa es que usted me interrumpió. Te ayudamos. Pues está bien, pues está bien. Yo soy discípulo de Pachamacluja. El medio hay que cuidarlo. Tiene que responder. Claro que sí. Si no es un corrupto. Claro, claro que sí. No, pero yo... Esa es la versión de... No, no, no. Pero es que además... Es que lo está haciendo... Tú eres de Marte. Pero, perdón. Es que lo está haciendo... Él era presidente del Senado en ese momento. En que calle otorga. Él era presidente del Senado, ¿no? Pero él está haciendo... Ah, esto es mentira. Edmundo, ¿pero qué es? Edmundo, ¿qué qué? Eso es normal, Edmundo. Edmundo, ¿qué qué? Eso es normal. Está haciendo una corrupción. Está acusando de corrupción. No, no, no. ¿O eso no es una corrupción? Él no lo está acusando de corrupción. No, no, no. Pero además, fíjate. Él no está acusando de corrupción. Pero aquí se ve el celular. Él no está acusando, no, no. Pero ¿puedes acusar de corrupción? No, 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 no. Es que el hecho... Él no dijo Ramón se robó. Él no dijo Ramón recurrió a esto. No, no. Él dio comisión y ya. Pidió una comisión y eso es una corrupción. Ahora, él no dijo tampoco que la comisión... Y eso es una corrupción. Pero tampoco él dijo que la comisión se dio. Él habló de que Ramón pidió comisión. Preguntó de una comisión. Preguntó. Pero Andy no dice ahí. Pero Andy no dice ahí. Pero yo... En esa comisión se repartieron tanto para fulano, fulano, fulano. No, no, porque no hay corrupción. Ya yo me... No, no es eso. Pero ya me di cuenta. Estamos orientando una sociedad, papá. Sí, orientando. El mundo. Eso no está. Eso no orienta. No, 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 no. El que hace eso. Estamos desinformados. El que pide eso. Pero el mundo es que no lo dé por un hecho. Porque esa es la versión de él. Hablamos a Andy. Es la versión de él. Entonces, que demuestre al urgen que es un mentiroso. Exactamente. No, no, es que Andy no dice nada tampoco. Andy lo que dice es que Ramón preguntó de una comisión. Andy no dice que la comisión se dio. Pero esa es la suerte. Andy no dice que la comisión se repartió. No, no, no. Hermano, no estoy... Cuidemos el medio. Yo no estoy diciendo que se dio una comisión. Que hubo una intención de buscar una comisión. Eso es un acto de corrupción. Pero no, no, no. No, 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 no. No, no, no te vayas por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, lo primero que tú lo estás dando por un hecho y no es así. Ah, bueno, entonces que demuestre. Power, Power, ¿dónde está mi comisión? Vamos. Power, 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 Power Gracias.